A través de los cielos Noche a noche quiero ser tu muerto Te busco en el silencio, te olvido en la noche Y yendo a las estrellas, procedo a mis deseos Muriendo en el presente de tu amor Buscándote, amándote, imagen de este sentimiento Buscándote, amándote, sintiéndote dentro de mí A través de oraciones A Dios le pido tus favores A través de los cielos Te busco en el silencio, te olvido en la noche Y yendo a las estrellas, procedo a mis deseos Muriendo en el presente de tu amor Buscándote, amándote, imagen de este sentimiento Buscándote, amándote, sintiéndote dentro de mí Buscándote, amándote, imagen de la noche Buscándote, afecto en la noche Buscándote, amándote, áare de las estrellas,krafto no sólo sólo estás Pero a través de los cielos Buscándote, amándote, amándote, onder animal Buscándote, amándote,ieni a lo mismo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!